... ...de servicio, fue un comunitario. En Entel, perdió un hombre. Fija de acostumbre, vamos a decir, cuando la persona muere, que es bueno. pero él no es bueno porque murió. Todos sabemos quién fue Martín y su legado que no se fue. Y debemos de seguir ese legado, ese ejemplo de servicio que Martín estuvo en su pueblo, en su adorado penitencio. Muy sorpresiva de nuestro amigo y compañero Martín de la Rosa, una persona que tuvo una trayectoria municipalista, fue regidora en tres periodos, del 2002 hasta el 2016, fue alcalde del 2016 y del 2020, una persona muy entregada, donde la humildad era una característica de una de sus mayores virtudes. Hoy en realidad nos sentimos muy sorpresivos, muy tristes por esta muerte a destiempo de Martín, que se nos ha ido, pero entendemos que nos sentimos muy aconmojados con el fallecimiento de nuestro exalcalde, Martín de la Rosa, porque fue un hombre querido por el pueblo, fue un hombre que dio el todo por el todo por este pueblo de Pimentel y por cada uno de las personas que le queríamos, él fue muy coherente con cada uno de nosotros. Hoy Pimentel se encuentra de luto con el fallecimiento de Martín, pero Dios Todopoderoso se encargue de que le aclarezca su camino y que le perdone sus culpas y sus pecados, porque fue un hombre que batalló mucho, mucho por este pueblo. Martín de la Rosa fue un personaje que todos entendíamos que era una población negra, que tuvo un policía que tuvo que hacerlo. Este fue un buen amigo que fue un hippie, que tuvo gran gestión, salió a